Bua información. Bueno, desde un principio que comenzaron todas las acciones en apoyo al caso, hemos tenido dentro de Estados Unidos amigos que han estado trabajando, por ejemplo, personas que simpatizan con nuestro proceso revolucionario, que han entendido la esencia de este caso y la necesidad que nosotros como pueblo hemos tenido de defendernos y han estado apoyando, han estado realizando acciones con mucha dificultad, con mucho esfuerzo, precisamente por el hecho de que la opinión pública en Estados Unidos, la mayor parte de las personas en Estados Unidos no conocen nada del caso. Quizás algunos de ustedes recuerden el caso del niño Elian, Elian González. Precisamente el juicio de ellos y todo su arresto se produjo en ese contexto del caso del niño Elian, donde en Miami se quemaron gomas, se quemaron banderas cubanas, se fomentó toda una histeria que no fue casual, fue auspiciada y patrocinada por grupos de la extrema derecha de Miami, de esa comunidad cubana que ya ha vivido durante muchos años de lo que nosotros llamamos en buen cubano la politiquería, ha vivido precisamente y ha recibido financiamiento de las diferentes administraciones para fomentar y para defender esas posiciones ultra reaccionarias. Pero ese caso del niño Elian, los medios de prensa en Estados Unidos le dieron una cobertura nacional y muchas personas en Estados Unidos sabían lo que estaba sucediendo. Sin embargo, en este caso no es así. Por tanto, es muy difícil para esos amigos en Estados Unidos que han tratado de realizar acciones en apoyo a estos cinco cubanos poder avanzar. Pero así todo lo han hecho. Se han desarrollado diferentes acciones y ahora la más reciente, que ustedes han visto que los compañeros aquí de las asociaciones de la vista con Cuba le han estado dando un realce, han sido la posición que han asumido una serie de artistas e intelectuales en Estados Unidos apoyando el caso y la liberación de estos cinco hombres. Lo que mediáticamente tiene, por supuesto, un realce. Aunque debemos decir que a pesar de que ha habido figuras muy conocidas que han firmado en apoyo a los cinco, los medios de prensa en Estados Unidos no se han hecho eco de eso. Es por ello que cada vez se hace más difícil, pero no obstante nosotros seguimos y como no podemos utilizar la vía directa para llamar la atención sobre la opinión pública en Estados Unidos, pues lo hemos hecho a través del resto del mundo. Y hay que decir que hemos obtenido resultados en el resto del mundo y hemos logrado que muchísimos parlamentos en el mundo se hayan pronunciado, hayan enviado cartas a la autoridad del gobierno de Estados Unidos, que muchísimas organizaciones legales también lo hayan hecho, internacionales y de dentro de los Estados Unidos. Solamente para poner un ejemplo, cuando los abogados del caso, los defensores del caso, que dicho sea de paso todos son norteamericanos, presentaron el caso ante la Corte Suprema, sustentaron muy bien la petición para que la Corte Suprema examinara el caso. La Corte Suprema lo rechazó, pero lo rechazó desconociendo, además, que esa petición de la defensa estuvo avalada por 12 documentos de amigos de la Corte, que no es más que organizaciones y entidades de dentro y fuera de Estados Unidos que apoyaron la petición de la defensa y dentro de ellas hubo muchas organizaciones legales de dentro y de fuera de todos los Estados Unidos, hubo organizaciones de derechos humanos, hubo organizaciones religiosas, hubo parlamentos, grupos de parlamentarios y hubo 10 premios Nobel. Hubo incluso algo, de lo cual hay veces que no hablamos mucho, pero hubo 7, bueno, 7 u 8 académicos de origen cubanoamericano que hoy en día son profesores universitarios en diferentes universidades de los Estados Unidos que todos hicieron un análisis y lo presentaron ante la Corte Suprema de por qué estos 5 hombres no tuvieron un juicio justo e imparcial por la sede donde se produjo el juicio del caso que es la sede de la ciudad de Miami donde precisamente operan todos estos grupos terroristas anticubanos donde operan esta extrema derecha que tiene un poder económico y político considerable. Y ese es uno de los ejemplos de cómo se ha logrado que esta campaña internacional logre por una parte llamar la atención de múltiples organizaciones y por otra parte también cómo se ha logrado establecer una vía de trasladar este mensaje hacia el gobierno de Estados Unidos. Por ejemplo, está el caso de Amnistía, que Amnistía desde el año 2002 y precisamente a instancias de los familiares que han estado contactándolos en su sede central en Londres ha apoyado el caso de los derechos de visita de Olga y Adriana. Pero hasta ahora no se había pronunciado sobre la esencia del caso de los 5 como tal. Y en octubre 13, pasado octubre 13, presentó un informe sobre, analizando todas las violaciones legales que se han cometido en el caso. Amnistía decía en ese informe que ellos no se iban a pronunciar sobre si los 5 eran culpables o no, pero que obviamente sí se cuestionaban la justicia de su proceso legal y llamaban la atención sobre todas las violaciones legales y de derechos humanos que había en este caso. E instaban al Ejecutivo norteamericano, en este caso se refieren al gobierno, a la administración de Obama, a que le dieran una solución en vistas de que en el proceso legal no se había obtenido ningún resultado. Esto, como quiero que sea, es un referente y es algo que también muchas instancias, incluso parlamentarios, legisladores, figuras políticas, lo han tomado como un referente porque ya no se trata de nosotros que somos parte del problema y que obviamente lo vamos a defender a como dé lugar. Se trata de instancias, entidades internacionales que son imparciales y que en algunos casos, como en el caso de Amnistía, han sido muy críticos de Cuba y sin embargo se dan cuenta de que ha habido múltiples irregularidades en el caso contra estos cinco hombres. Porque obviamente se le ha dado una manipulación política, los han tratado de convertir en víctimas de una política de hostilidad, de represalia contra Cuba y de ahí parte toda la injusticia que se ha cometido contra ellos. Si ellos fueran israelíes, si fueran rusos, como ha sucedido muy recientemente con esta propia administración Obama, se les hubiera dado una solución al problema de inmediato. En el caso de los espigas israelíes, esta administración Obama, este presidente Obama, hizo uso de sus facultades constitucionales y les retiró los cargos. En el caso de los espigas rusos, pues sencillamente por intereses políticos, produjo un intercambio con espigas que estaban, con personas que estaban presas en Rusia y sencillamente en un par de semanas resolvió el problema. Usualmente lo que sucede en Estados Unidos es que cuando se arresta alguna persona que está trabajando para intereses de otro país, lo que se hace es que se deporta, se expulsa del país y no pasa absolutamente más nada. Pero en el caso de estos cinco hombres, por supuesto, eran cinco representantes del gobierno revolucionario cubano que estaban allí tratando de evitar nuevas acciones terroristas y eso es algo que forma parte de la propia política de los gobiernos de Estados Unidos contra Cuba y es inaceptable. Es por eso que se han cometido todas estas irregularidades, es por eso que les han puesto estas largas sentencias, injustificadas totalmente, es por eso que los consideran culpables a pesar de que no le han podido probar ninguno de los delitos con los cuales ellos están cumpliendo estas largas sentencias. El apoyo de los artistas, yo hablaba de eso también, que ha sido algo que se ha conseguido con mucho, también, con mucho esfuerzo, es el resultado de la labor de estos amigos en Estados Unidos que realmente hay que decir que son incansables y que los han ido contactando y a partir de que los han logrado sensibilizar, en el caso de Annie Glover, por ejemplo, pues ya han logrado que Annie Glover también haya asumido este caso como parte de su labor política y ha ido incorporando también a otros actores conocidos, figuras mediáticas y los ha ido incorporando también al apoyo de los hijos. Realmente la iglesia en Cuba tendríamos que hablar que la iglesia protestante, el Consejo de Iglesias de Cuba fue el primer grupo, la primera organización que nos dio muchísimo apoyo. Por supuesto, en Cuba todas las organizaciones nos han apoyado, pero esta tuvo un referente muy fuerte y un apoyo muy fuerte para la campaña de solicitud de nuestros derechos de visa. Gracias a esta organización nosotros pudimos llegar al Consejo Mundial de Iglesias que durante dos oportunidades, dos administraciones, dos presidencias diferentes de esta organización que su sede radica en Ginebra pudo emitir cartas a la administración en un momento de Bush en dos oportunidades y luego, ahora, en el año pasado lo hizo con esta administración actual. Es una organización que ha estado ejerciendo mucha labor también con la Iglesia de Cristo de Estados Unidos para el derecho de visita. También se ha propuesto como garante para respaldarnos a nosotras dos en la entrada a territorio de Estados Unidos, por lo que nosotras en ese sentido nos sentimos satisfechas con la labor que han realizado. No obstante, en el caso de la Iglesia Católica, nosotros hemos mantenido contacto con la Iglesia Católica en Cuba desde hace varios años atrás. También exponiendo nuestro derecho de visita, solicitando los derechos que se asisten para que estos hombres tengan un adecuado tratamiento, que tengan un proceso justo que no tuvieron, como ya se había explicado anteriormente, y conocemos que se han hecho algunas gestiones de forma privada con el gobierno de Estados Unidos. También, de igual manera, nosotros hemos tenido contacto con el inuncio en La Habana y con el inuncio en la sede de Ginebra, que también supimos que había trasladado su preocupación sobre el caso en general con el representante de la Iglesia Católica en Estados Unidos. También conocemos que como son 12 años, muchas de estas personas han cambiado en sus cargos y en sus posesiones, pero podemos decir que en una visita que hizo uno de estos representantes del Vaticano a Cuba, este tema fue tocado como prioridad en nuestro gobierno también. Nosotros hemos podido estar en el Vaticano en representaciones de familia, lo hemos hecho en dos oportunidades y la última fue en un reciente ahora precisamente en junio, finales de julio, principio de julio, donde también expusimos el caso y ya la necesidad de que esto tenga una solución definitiva para agotarse todos los recursos legales. Realmente, todo el mundo sabe las posiciones de la Iglesia Católica, pero nosotros siempre hemos dicho que independientemente de las posiciones políticas o religiosas de determinadas organizaciones, esto es un caso sumamente importante de violaciones y de derechos, lo cual muchas personas no siendo muy amigas de Cuba, como en el caso de Amnistia que siempre ha sido muy crítica con la posición de Cuba y con el sistema que nosotros tenemos pues han reconocido el grado de violación y nosotros lo que les pedimos a todos es que sean consecuentes con sus posiciones y que esto es un caso también para denunciar, para reclamar y para intervenir.